¡Suscríbete al canal! La conductora al parecer tuvo una rebaja en su sueldo. El año pasado, habría pedido un aumento esta vez para seguir conduciendo el programa con los niños. La agencia que representa a Galilea habría presionado para que ella añadiera a su contrato de exclusividad 250.000 pesos, por lo que... Montijo estaría ganando 1.250.000 pesos. Que pese a Crisis Televisa dobló las manos lo anterior fue dicho... En el canal Argen de TV, donde se mencionó que ella recibe además lo que cobra por menciones de marcas, video. Manzanas ponen fin a pelea entre osos pandas, será por los próximos dos años, a menos que pase alguna situación. Como sucede regularmente en Televisa, dijo el reportero del canal. La agencia, presionó que si no se le daba a este aumento de sueldo a la conductora... Ella no conducía pequeños gigantes, y evidentemente esta es una de las cartas fuertes de Televisa para este 2019 para competir con TV Azteca, así que a pesar de la crisis que vive, dobló las manos. Si Galilea suma 1.250.000 pesos casi, más menciones, más patrocinios, más marcas, más imagen que cobra mensualmente como comisión.